Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Se disputó la etapa número 3 de la Vuelta a País Vasco, la más extensa en recorrido. 191 kilómetros y faltando 5 kilómetros a meta, todo iba en extraña calma. Rodaban a 39.8 kilómetros por hora, hasta que se produjo una caída que provocó realmente estragos. Desde el comienzo de la etapa se produjo una fuga de 8 hombres en el kilómetro 15 y se mantuvo hasta 6 kilómetros a meta. Los 8 hombres en su momento llegaron a alcanzar una gran diferencia, 3 minutos 58 segundos, en la medida que iban acercándose a la llegada al santuario de Nuestra Señora de Estivalis, pues el ritmo de carrera iba aumentando y el nerviosismo también. A 5.8 kilómetros de meta, una caída afectó la general. ¿De qué manera? Alaphilippe y Kiatowski cayeron dentro del grupo, también se vio afectado en Remarks del mismo equipo de Alaphilippe y del Sky de Kiatowski también cayó Geraint Thomas y Jonathan Castroviejo. Las imágenes fueron realmente dramáticas, ver a los corredores como no se podían ni levantar. La bicicleta a uno de los hombres del Quick Step se le rompió hasta el sillín, o sea, fue realmente un impacto fuertísimo. La caída se produjo por el costado izquierdo, así que los hombres que iban adelante en punta no sufrieron ningún estrago y pudieron seguir avanzando y llegar a disputar la etapa que se la llevó el líder, Maximilian Schackmann. Hoy tenía también un grado de dificultad al llegar al santuario, eran más o menos 200, 300 metros con una inclinación y Schackmann aprovechó para sacar ventaja de nuevo. Segunda etapa en esta vuelta, País Vasco, tercer día de líder y mañana cuarta jornada que sale también con la camiseta amarilla. En esa buena ubicación después de la caída también quedó el Manzana-Postobón y pudo meter dos hombres dentro del puesto número 9, Carlos Julián Quintero, y en el puesto número 11, Aldemar Reyes. Ellos llegaron a 10 segundos del ganador de la jornada, el líder Schackmann. También en ese grupo entraron Atapuma y Sergio Luis Henao. Daniel Felipe Martínez se vio afectado por la caída, pero pudo hacer un cambio rápido con un compañero de equipo, el Education First, y solo perdió 35 segundos, pero llegó ahí. Los que cayeron ahí en ese momento que ya mencioné, la verdad, se vieron bien afectados en cuanto a tiempo y físicamente. Henry Mars llegó a unos 53 segundos, Geraint Thomas a 5.56, Kiatowski a 9.38 y Alaphilippe fue el último que cruzó la meta a 12 minutos 19 segundos. Qué paradojas nos da la vida, ¿no? Miren, 24 horas atrás el hombre sensación era Alaphilippe. Todos los medios hablaban del buen nivel en el que estaba Alaphilippe. Ya lo daban como favorito para el Tour de Francia, para las clásicas de las Ardenas. Y mire, así es el ciclismo. Como la vida misma, todo cambia en un segundo. Y el favoritismo se acaba de la noche a la mañana. Así que hay que tomar las cosas con calma, no creerse el cuento, vivir siempre con los pies en la tierra y estar preparados para que cualquier cambio así de inmediato no nos dé tan duro y lo sepamos afrontar y salir adelante. El ciclismo nos deja muchas enseñanzas en el día a día y más en situaciones como esta, cuando un corredor se siente que está realmente fuerte, que es invencible. Bueno, pasan estas cosas como para que vuelva, se levante, empiece de cero y le demuestre a la vida y se demuestre él mismo que puede volver a estar en ese punto en el que estaba. Le deseamos lo mejor Alaphilippe porque yo me declaro fan de Alaphilippe. Me encanta cómo corre, me encanta que es un corredor súper completo que sirve para todos los terrenos y que nos da un gran espectáculo. Nos duele terrible porque ver estas imágenes pues las vive uno como en carne viva y la verdad yo pensé que el hombre se había retirado. Hasta el último momento estuve esperando noticias que le había pasado y sus declaraciones pues dice que se dio muy duro, que tiene muchas laceraciones, muchos golpes, que espera que esto no tenga consecuencia y poder salir mañana, el equipo mañana evalúa si está en condición de salir. Lo mismo ocurre con Kiatowski, hablaban de supuesta fractura de clavícula hasta el momento en que grabé este video no estaba confirmado. Jonathan Crastroviejo sí salió en ambulancia. Y es que las caídas estuvieron a la orden del día. Antes de que se produjera esta caída también ya habían habido abandonos dentro de carrera por lo mismo porque se salían de la vía y quedaban en muy malas condiciones como fue el caso de Stefan Cummings del Dimension Data. Otro que se salió de carretera fue Stefan Crash del Katusha. También abandonó Patrick Bain del CCC y Ángel Madrazo del Burgos BH. Fue una etapa bastante accidentada a pesar de que el ritmo de velocidad hoy no iban tan alto. Bueno, así es el ciclismo. Alaphilippe decía que es la primera vez que se caía yendo a gran velocidad y obvio, ya cuando iban entrando a los últimos 5 kilómetros iban a más de 50 kilómetros por hora y pues a esa velocidad del golpe siempre es duro. Deseamos de nuevo que no tenga consecuencias, que recupere la forma, que solo haya sido como un sacudón y que esto lo motive a seguir adelante y a brindarnos gran espectáculo. Mañana etapa 464 kilómetros entre la población de Vitoria y Arrigo Riaga. Esta jornada comienza a 509 metros sobre el nivel del mar y desciende a 53 metros. Es decir que en su gran mayoría el recorrido es en descenso, a pesar de que cuenta con cuatro pasos de montaña, tres de tercera categoría y uno de primera categoría. Shackman es posible que mañana retenga de nuevo el liderato, pero él ya ha dicho estoy frente a los mejores escaladores, voy a hacer hasta lo imposible de mantener esta camiseta de líder, pero si no pues ya hice lo mío, misión cumplida, dos etapas y cuatro días de líder que más se le puede pedir a este joven de 25 años, que encabeza también la clasificación de los jóvenes, la clasificación de los puntos y por supuesto la clasificación de la general, la cual tuvo sacudidas por la salida de Alaphilippe Ikiatoski. Gionis Aguirre de la Astana subió al segundo lugar y en tercer lugar encontramos a Patrick Conrad del mismo equipo de el líder. Daniel Felipe Martínez conserva la posición número 4 ahora a 48 segundos. Gracias por acompañarme, hoy no hay recomendado, ¿saben por qué? porque quiero que ustedes me comenten qué videos antiguos han visto en mi canal y si no lo han visto pues ahí ya saben, tienen la tareita de que busquen y me cuenten cuáles son los videos que les ha gustado de la versión anterior de Carola en la ruta. Les agradezco infinito la compañía y bueno, ya saben cuál es la meta, lo único que tienen que hacer es ayudarme a compartir estos videos, darle like para que les llegue a mucha más gente y bueno, esperemos llegar a los 10 mil muy pronto, si se puede antes del Giro Italia, mejor. Nos vemos mañana con el resumen de la cuarta etapa. Seguimos en la ruta.